El no jugar pues mal, como cualquier futbolista que no está participando. Yo siempre espero jugar y el día que no espere jugar pues será el día que me retire. Uno siempre afronta los partidos con la idea y con la mentalidad de que va a salir de inicio y después el entrenador que decide. Bueno, pues va a ser un partido muy complicado y todos sabemos que el IBA está arriba. Es un equipo muy competitivo, un equipo donde nos vamos a enfrentar con un potencial en el juego aéreo bastante grande, donde nos vamos a enfrentar a situaciones muy complicadas de envío, de centro, de remate. Y bueno, si somos capaces de contrarrestar ese fútbol pues tenemos mucho ganado. Igual que en el campo de la Lave fuimos capaces de ganar. Creo que el Real Gain, incluso con las bajas que tenemos, unos por el signo y otros por la nación, está en disposición de traerse los tres puntos de allí. Bien, bien, bien. La verdad que está en buen momento, lo está haciendo bien. Y bueno, ahí está el trabajo que se ve los domingos y el trabajo diario también. Sí, porque tenemos un gran equipo, tenemos una gran plantilla y no esperaba menos de mis compañeros. Sabía que, además, sé de las posibilidades que tienen ellos y de la capacidad para estar arriba, ¿no? Y sobre todo para desarrollar buen fútbol, que es lo que hemos desarrollado durante todo el año. Salvo la primera, el tramo de inicio de la Liga, que es un tramo de adaptación. Bueno, pues sabía que el equipo, una vez que se asentara la categoría, iba hasta donde está o incluso más arriba, ¿no? Lo sigue habiendo. Evidentemente, los resultados del año pasado no son los mismos, porque el año pasado ganábamos cada dos partidos, ganábamos uno o empatábamos otro. Pero la magia sigue estando porque somos prácticamente los mismos. El buen ambiente sigue reinando. O sea que, si no fuera por eso, con el tramo inicial tan malo que hicimos de resultados, otra cosa hubiera cantado. A ver, el equipo está super unido, somos una familia ahí adentro, hay un gran ambiente. Y eso se demuestra como lo estamos demostrando, con el grado de involucración que tiene el equipo en el día a día y sobre todo los domingos. Si el equipo estuviera roto dentro, estaría roto fuera. Es que para empezar, a mí nadie se ha dirigido por ningún club que haya interés en mí. O sea que yo no sé si hay en el club algún ofrecimiento de algún equipo o algo. Yo no tengo constancia de ello. Es cierto que la gente que menos estamos participando, pues a lo mejor tenemos opciones de salir y no se nos va a poner tantas trabas a la hora de poder salir como el que estamos jugando. Pero bueno, de momento no hay absolutamente nada. Todos son rumores y vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora. La situación que está Diego Cascón es que está jugando en el Jaén, en segunda división, participando más, participando menos. Tengo una estabilidad aquí, estoy muy contento de la ciudad y quiero cumplir el objetivo, que es mantenernos en segunda división. Lo que pasa es que todos sabemos que en el mercado siempre puede haber sorpresas y no sabemos lo que puede pasar. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Yo, si te soy sincero, en segunda B ya he hecho muchas cosas, cinco play-offs seguidos, dos ascensos. No me planteo para nada ahora mismo volver a segunda B, pero es que nunca se sabe lo que puede pasar. Siempre hay proyectos, cosas ilusionantes y nunca se sabe lo que puede pasar. Lo que pasa es que, como te estoy diciendo, que mi cabeza ahora mismo solamente está centrada aquí en el Jaén. Lo que pasa es que quedan 15 días y en esto del fútbol sabemos que nunca se sabe lo que puede pasar. A ver, para empezar, somos 25 jugadores y solamente pueden jugar 11 y luego 3 en el banquillo. Igual que los otros dos años he jugado prácticamente todo. Este año estoy participando menos, es cierto, pero es que hay que vivir la realidad. Si el equipo está viviendo un buen momento hay que aprovecharlo. ¿Dolido con el entrenador? Es que no tengo que estar dolido con el entrenador porque es que él tiene una papeleta complicada que es poner a 11 jugadores, convocar a 18 y otros 6 o 7 que se quedan en la grada. Por eso que los que nos hemos dedicado toda la vida al fútbol sabemos que esto es un camino muy complicado y que no es nada fácil. Lo que se ha vivido en años anteriores atrás queda, todo ha sido muy bonito pero la realidad de este año es bien distinta. Para mí lo personal está claro. Porque el otro año yo tuve la oportunidad de irme a otros equipos que me pagaban mucho más dinero que aquí y siempre me quedé aquí. Es que se lo dije a Ibar cuando renové, que yo me quedaba aquí en Jaén porque había encontrado un lugar donde era feliz. Yo es que siempre lo he dicho y me cansaré de decirlo. Es que yo he llegado a estar en Jaén más a gusto que en mi propia casa y es complicado cuando tengo a toda mi familia a 700-800 kilómetros. Pero es que aquí he encontrado una estabilidad, mi novia es de aquí, estoy encantado con la ciudad, tengo muchas amistades fuera del fútbol que es lo que hace que forme una nueva familia aquí. Por ese sentido no hay ningún tema económico sino es el plano personal por lo que siempre he apostado por el Jaén. No es el Ibar que todo el mundo se piensa que es un Ibar muy rocoso, que no juega fútbol para nada. El Ibar este año yo creo que es de los equipos que mejor fútbol están haciendo en la categoría y de hecho si este fin de semana hubieran ganado se hubieran puesto en ascenso directo. Y bueno, me va a traer muchos recuerdos porque fue un año donde fue mi casa, donde estuve muy a gusto y esperemos traer nuestros puntos porque romperíamos la racha con la que empezamos la primera vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!